Falta de autoestima, inseguridad, falta de bienestar, de felicidad, de satisfacción personal. Ya es tiempo de que te pongas en armonía con tu cuerpo y con tu alma. La Clínica Médica General presenta Hola Dr. Daniel. Hola Dr. Daniel. Para responder todas tus preguntas en el momento. Para que aprendas y te descubras. Aquí comienza Hola Dr. Daniel. Hola Dr. Daniel. Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli. Hola Dr. Daniel. Porque verte bien te hace sentir mejor. Muy bien, aquí estamos empezando. Hola Dr. Daniel. Y recuerde que... Si se puede con el Dr. Daniel. ¿Cómo le va Dr. Daniel Dunkelman? ¿Cómo anda? Excelente, excelente. ¿Salió con su esposa? ¿Las llevó a cenar? Bueno, sí, sí, sí. Fuimos a cenar. Sí, curiosa. También fuimos, esta vez fuimos a bailar un poco de salsa. Ah, muy bien. Eso está bien. Cambiar un poco, ¿no? Cambiar un poquito. En cambio del tango vamos para la salsa. A ella también le gusta bailar, ¿no? Ah, muchísimo. Sí, sí. Ha sido la compañera de tantos años que... ¿Cuántos años ya, doctor? Oh, muchos, 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 muchos. Muchos, muchos, muchos. De años no, tenemos que hablar entonces. Entendí la indirecta. Hoy el tema es un tema que mucha gente no le da importancia, pero si bien ya hemos tratado, cuando tratamos de láser, también hablamos de ACNE, que es el tema de hoy, quisimos nuevamente hacer hincapié en este tema porque dio mucho para hablar el programa pasado. Mucha gente siguió preguntando, tuvo muchas dudas. Entonces nos pareció realmente muy bueno poder darle un espacio especialmente al ACNE. Claro, y sobre todo que, como recibimos mucho del correo electrónico y de llamadas telefónicas, porque la gente sigue llamando, no solamente durante el programa, sino durante toda la semana. Claro, claro, claro. Y el número de llamadas que hemos tenido con respecto al ACNE hizo que tengamos que realmente hablar nuevamente de este tema para poder ensancharlo un poquitito y darle más conocimiento a la gente porque hay tantas preguntas y es tan común el ACNE. Imagínense que el 85% de nuestros adolescentes van a sufrir de ACNE. Sí o sí, van a sufrir. Ok, y el que no lo hace tiene una suerte. Yo creo que en mi adolescencia no tuve ACNE. Habré tenido muy poquitito, pero no. Y sí tenía realmente compañeras que sufrían de este problema y no había manera de sacárselo. Así es, así es. Mucha gente cree que no hay cura para el ACNE. Sí hay cura. Sí hay cura. Sí que hay cura para el ACNE. Si se ve tan feo, tan feo. El problema del ACNE no solamente que se ve feo, sino que además realmente destruye la cara, continuas infecciones de la cara o del pecho, donde esté el ACNE, pero principalmente en la cara. Y además lo más importante es que baja la autoestima y trae problemas psicológicos muy importantes en el adolescente, que es un momento todavía de inseguridad. En el momento que se está encontrando a sí mismo, de repente se ve con este ACNE y eso le baja muchísimo al autoestima. Claro, son como... Yo me acuerdo, tenía compañeros con ACNE y siempre eran como más tímidos, no querían... De repente si le gustaba a alguna chica era como que era más difícil para ellos ir a hablarles. Ninguna duda, porque por un lado es un estigma, por otro lado, cuando uno le da un beso a una persona con ACNE, también tiene todos los granitos, la pus, que es la infección. La persona no está cómoda, le baja la autoestima y tiene problemas psicológicos, al mismo tiempo que problemas orgánicos de la piel por la infección. Y aparte porque el resultado final del ACNE, si no se toma a tiempo y no se cuida bien, son cicatrices que no se pueden remover porque son muy profundas y realmente deforman la cara. Hoy es el ACNE, 323-221-1111 es la línea telefónica para que se comuniquen, una de las líneas telefónicas de la Clínica Médica General. Ya saben, pueden comunicarse ahora en este momento, cuando está el programa al aire y si no durante la semana, ya saben, durante las 24 horas. Estamos volviendo con las llamadas al aire, así que atención a todos los oyentes que quieran comunicarse con el doctor. Ya empezamos con las consultas. A llamar, a llamar. Aquí estamos en Hola, Dr. Daniel. Y recuerde que... Sí, se puede con el Dr. Daniel. Por supuesto que sí, se puede curar el ACNE en la Clínica Médica General, ¿verdad, doctor? Sí, se puede, Betty. Sí, se puede. ¿Empezamos con las llamaditas, doctor? Cómo no, cómo no. A ver qué hay por ahí. Bueno, hola. ¿Quién está en el aire? El Dr. Daniel te escucha. Hola, Dr. Daniel. Hola, bienvenida. ¿Quién habla? Soy Guadalupe de Los Ángeles. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta? Yo quiero saber si el estrés puede causar ACNE. En realidad es muy controversial. Yo diría que el estrés sí puede ayudar al ACNE porque se desatan unas hormonas que vienen de la adrenalina especialmente, de la glándula adrenal, y eso hace que pueda aumentar el ACNE. Ahora es un poquito controversial porque hay algunos científicos que dicen que no, pero en mi propia experiencia, que es bastante grande, yo puedo decir que el estrés sí que aumenta y ayuda al desarrollo del ACNE juntamente con los otros factores importantes. Muy bien, entonces, atención a no tener estrés. Fuera el estrés. Sí, fuera el estrés. De alguna manera hay que sacárselo de encima. Si fuese tan fácil, ¿no? Porque el estrés no solamente trae ACNE, trae... Muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Vamos con la segunda llamada a ver quién está en el aire. El Dr. Daniel te escucha. Hola, Dr. Daniel. Hola, ¿quién habla? Mi nombre es Inés de Los Ángeles. Oh, pero Inés, muchísimas gracias por llamar. ¿Y cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿hay cremas que causan el ACNE? En realidad no hay cremas que causan el ACNE. Es equivocado el pensar que algo exterior va a causar el ACNE. Hay gente que hasta piensa que, por ejemplo, el lavarse la cara con algún jabón puede causar el ACNE. O si, por ejemplo, no tienen relaciones sexuales va a causar el ACNE. Todas esas cosas son nada más irrealidades, rumores, cosas que se van pasando de generación en generación, pero no son realidad. Las cremas no le van a causar el ACNE. Muy bien, entonces, aclarado el tema. Vamos con un email que llegó a contacto, arroba holadoctordaniel.com. Dice, hola, Dr. Daniel, un gusto saludarlo. Soy Mirta de Huescovina. Me gusta mucho su programa. En media hora me informa de todo. Ay, qué bien. Dr. Daniel, ¿tiene la gestación algún efecto sobre el ACNE? Bueno, en realidad, durante la gestación se puede desarrollar ACNE, sobre todo porque hay muchas hormonas que están dando vuelta. Al aumentar las hormonas en sangre, hace que pueda aumentar el ACNE. Y por eso hay mucha gente que durante el embarazo le aparece ACNE y luego del embarazo se le retira, porque es por los cambios hormonales del embarazo. Entonces, a Pamela le decimos que se quede tranquila, que cuando pase el embarazo se le van a ir los granitos, porque estaba preocupada. Y se me empezaron a aparecer ya los ACNE en la cara. Sí, sí, sí. Que esté tranquilita. Y si no se le pasa, la vamos a tratar después nosotros. En la clínica médica general. Muy bien, vamos con una próxima llamada. Hola, ¿quién está en el aire? El Dr. Daniel te escucha. Hola, Dr. Daniel. Hola, ¿quién habla? Sí, soy Juan de Bell Gardens. Hola, Juan. Bienvenido. ¿Cuál es tu pregunta? Ah, sí. Yo quiero saber cómo puedo evitar las cicatrices del ACNE. Es una excelente pregunta. En realidad, la única forma de evitar las cicatrices del ACNE es tratar el ACNE rápidamente. Porque el proceso del ACNE es que lo primero que ocurre es que hay una glándula de sebo que está en donde están los folículos pilosos. De acá viene realmente el origen del ACNE. Esa glándula de sebo que larga un líquido un poquitito más viscoso o más grueso del que tiene que ser, tapa el folículo piloso y en ese momento al taparlo se empieza a juntar mucho sebo abajo de la piel y se juntan bacterias. Eso se infecta. Al infectarse eso forma ese grano de pus que al reventar cicatriza con una cicatrización que deja una cicatriz horrible, que puede ser deprimida o una cicatriz grande. O sea que la cicatrización es secundaria a la explosión de ese granito con pus. Pero si nosotros inmediatamente cuando empiezan a salir los granitos, lo tratamos con un tratamiento completo, vamos a parar el proceso y mientras antes se pare mejor. Y es muy importante el no rascarse, el no tocarse, el no apretarse los granitos, porque eso asegura que van a tener una cicatriz. Así que es importantísimo mientras menos uno se rasque o se toque la cara, mejor. Lo más importante es tratar de evitar el rascado y el tratamiento. Mientras más inmediato, más va a curar el ACNE y menos cicatrización va a haber. Hola Dr. Daniel. Presentado por Clínica Médica General. Con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate. Contacto arroba hola doctor daniel punto com o visítanos en nuestro website hola doctor daniel punto com. Tu pregunta nos interesa. Continuamos en hola doctor daniel. Y recuerde que... Si, se puede con el doctor daniel. Doctor, vamos a jugar al ping pong de preguntas y respuestas. ¿Vino preparado? Listo, listo. Que estará entrenado. Estoy en muy buen entrenamiento y tengo acá mi paletita para curar. Muy bien. ¿Preparado entonces? Sí. A ver, nos informamos jugando. ¿El chocolate causa ACNE? ¿Verdadero o falso? Para mí es verdadero, pero puede llegar a ser falso. O sea que es controversial. ¿Cómo es eso? Mi experiencia personal de muchos años muestran que el chocolate puede ayudar al ACNE y ayuda con respecto a que si uno lo deja, mejora y yo lo he notado. Pero es controversial porque también hay científicos que dicen que no es así, que no se puede demostrar que el chocolate causa el ACNE. Pero yo no estoy hablando que lo causa, sino que no ayuda a la curación del ACNE. Por lo tanto hay que eliminarlo. Bueno, no es que si voy a comer chocolate voy a empezar con ACNE, sino que el comer chocolate no me ayuda a mejorar el ACNE, por lo tanto lo debo evitar. Muy bien, entonces. Está bien aclarado el tema. ¿Una piel sucia empeora el ACNE? ¿Verdadero o falso? Falso. No tiene nada que ver la piel sucia, no tiene que ver todo lo que es la suciedad exterior, no tiene nada que ver. El problema del ACNE viene de adentro, como dije antes, de las glándulas de cebo que tapan los poros, los folículos, y al taparlo se forma todo un cebo, como una cosa gruesa abajo de la piel que se infecta y eso forma el grano. Así que no hay que pensar en la suciedad como causa del ACNE. Muy bien, continuamos entonces con el ping pong. ¿Necesito realizarme un análisis de sangre para evaluar mi ACNE? ¿Verdadero o falso? Falso. No hay nada en la sangre que muestre que hay ACNE. El ACNE es algo visual, algo que está en la piel. Muy bien. ¿Lo mejor para el ACNE son los tratamientos tópicos? ¿Verdadero o falso? Falso porque si bien es muy bueno el tratamiento tópico, no es el único. Entonces si yo digo verdadero parecería que ponerse una crema o un líquido va a curar el ACNE y no es así. Lo puede mejorar, puede ayudar a que disminuyan los síntomas, pero no lo va a curar. Por lo tanto que el tópico es parte del tratamiento. El tratamiento del ACNE es un tratamiento con multiremedio, lo llamaría yo, multifacético, en el cual uno ataca con distintas cosas. Es un cóctel, digamos. Es un cóctel de distintas cosas que ayudan a que el ACNE se vaya. ¿El uso de antibióticos orales es la solución al ACNE? ¿Verdadero o falso? Falso. Nuevamente es muy importante el tomar antibióticos oralmente para el ACNE, pero nuevamente no es el tratamiento definitivo. Es parte del tratamiento y ya nos estamos acercando al tratamiento complejo que sí lleva tópicos y que sí lleva oral antibióticos. O sea de que entre estos dos vamos llegando al tratamiento completo, pero individualmente no. Por eso tengo que decir falso. No individualmente. No individualmente. Muy bien. Los anticonceptivos orales ayudan contra el ACNE. ¿Verdadero o falso? Voy a decir falso. Muy bien. Pero existen nuevos contraceptivos con unas especies de progestinas que sí pueden ayudar a disminuir el ACNE. Por lo tanto, en general, puede ser de que gente toma estas pastillas y desarrolle el ACNE como puede ser que toman estas pastillas nuevas con un distinto tipo de hormona que disminuye un poco el ACNE. Vamos con la próxima entonces. ¿Son buenos los lavados de cara con bicarbonato para el ACNE? ¿Verdadero o falso, doctor? Falso. En realidad, muchos lavados son buenos para el ACNE. Nuevamente no lo va a curar ni va a ser tratamiento importante. Y cuando uno empieza con distintas cosas a ponerse en la cara, que no es el tratamiento definitivo, no vale la pena. Uno es como que tiene que llegar a un lugar y se desvía tantas veces el camino para llegar a ese lugar. Al final llega, pero tardó varios días y en el camino sufrió. Tuvo complicaciones. ¿La dermoabrasión te quema la cara? ¿Verdadero o falso? Falso. La dermoabrasión no quema la cara porque lo que hace realmente es como una cuchilla o como una especie de cristal o una especie de mineral que uno se pasa en la cara y entonces como que se raspa. Ajá. Entonces al rasparse la cara lo que hace es que quita la capa córnea de la piel, que es lo que uno llamaría la piel muerta, o el exceso de piel, o piel que ya no está vital, que se llama capa córnea, y entonces la saca y la deja la piel más lisita. Por supuesto que ayuda porque sacar toda esta capa de células muertas ayuda a que se destapen un poco los poros. Porque justamente con ese cebo que yo dije, también se meten células muertas descamadas y ayudan a que se forma ese plag o ese corchito que tapa el folículo. Se podría decir que de alguna manera entonces la dermoabrasión ayuda. Claro, pero no se utiliza tanto. El suplemento puede ser utilizado, hay millones de cosas que usa la gente para el acné, pero últimamente hay algunos tratamientos que dan tanto efecto si se hacen bien, que no vale la pena nuevamente entrar en todos los distintos caminos para llegar al éxito. Porque mientras uno puede llegar rápido, es un doble éxito. Vamos con la última entonces. ¿Los suplementos cervarios son seguros para el acné? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Sí? No hay ninguno que sea bueno para el acné. Realmente no hay ninguna vitamina que van a curar el acné. Por supuesto que la vitamina A se utiliza en remedios para curar el acné, como remedios de la cutane, que es un derivado de la vitamina A, o como por ejemplo vitamina A en el ácido retinoico o retina A, que es uno de los mejores tratamientos para el acné. O sea que si uno va a hablar de la vitamina A y sus derivados, pero no de otros suplementos cervarios, está bien. Pero no como suplemento, sino como por ejemplo crema o pastilla. Muy bien, entonces, ¡guau! Sí salió, se se entrenó, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Pero hay más, hay más, hoy hay doble juego aquí en Hola Doctor Daniel, así que más adelante quédense porque todas estas afirmaciones o hipótesis son en parte las dudas que la gente tiene con respecto a este tema. Así que en un ratito estamos volviendo con más aquí en Hola Doctor Daniel. Ahora queremos saber cuánto realmente sabes. Hola Doctor Daniel, sale a la calle y habla con la gente. Ahora, vete a la calle. Continuamos en Hola Doctor Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Doctor Daniel. Así es, Betty. Doctor Daniel Dunkelman, me acompaña a la calle, quiere escuchar lo que hemos encontrado con respecto al acné. Está muy lindo y nuevamente, Betty, llevemos el sunscreen con nosotros y la botella de agua y a la calle. Muy bien, entonces vamos a ver qué dice la gente a raíz del acné. Y ahí vamos. A ver, vamos a la calle a ver qué dijo la gente. Estamos aquí en la calle entonces hablando del acné. ¿Tú sabes qué es el acné? ¿Tienes alguna manera de combatirlo? Son granitos que salen en la cara, pero la verdad no sé cómo se curan. No, no tengo idea. Sí, sí sé qué es. No tengo ninguna manera, pero me han dicho de que si te lavas la cara diario, que tienes menor problema con el acné. ¿Sabes de alguna persona, algún amigo, algo que haya padecido? Sí, tengo un primo de que le salían muchas, una encima de otra, siempre. ¿Cómo pudo combatirlo? Se lo sacaba con la mano, pero más que se fue creciendo él, más se puso más viejo. Este se le fueron quitando ellos solos. Y la misma cosa, siempre se lavaba la cara diariamente, como tres veces a la día. Y así se le fueron quitando. Nuevamente, doctor, encontramos un poquito de todo en la calle y en base a eso queremos saber cuál es su conclusión. ¿Qué opina? En realidad, he escuchado que la gente dice que no está muy segura que es el acné y otros que se lavan bien la cara. Lavarse la cara siempre es muy bueno, porque nuevamente, como hablamos de la dermoabrasión, uno quita todas las células muertas de la piel, o sea que siempre ayuda el lavar la cara. Pero no es el tratamiento definitivo ni el tratamiento único del acné. Lo importante del tratamiento del acné, y ya que la gente está con tanta incertidumbre, es realmente una parte que yo llamo que es la parte de los remedios, que es, por ejemplo, las cremas que se deben utilizar. Yo doy una crema a la noche para usar en toda la cara, que eso va a hacer de que se caigan todas las células muertas, o sea que realmente produce un peeling, como una descamación de esa piel muerta, y a la mañana les doy un gel que hace que es un gel antibiótico, y que hace que muera la bacteria del acné, porque lo que ocurre es que cuando se forma ese corchito que yo dije, ese tapón de cebo, se infecta con bacterias y hay que matar la bacteria. Por eso que el tópico de antibióticos ayuda. Entonces hablamos de una crema a la noche para hacer el peeling, para sacar toda la piel muerta. A la mañana un gel es un antibiótico, y se toma también una pastilla que yo doy antibiótica por la boca, que se toma, depende del peso de la persona, varias veces por día. Y aparte de eso, yo les hago el tratamiento de láser, porque el tratamiento de láser es el que realmente da un efecto sin ningún tipo de complicaciones para el cuerpo, y que si se lo hace una vez por mes, por cinco meses, aproximadamente cuatro o cinco meses, el tratamiento inicial que lo hago yo es por cuatro o cinco sesiones, y durante ese periodo, una vez por mes, lo que hace el láser es un rayo de luz que entra dentro de la piel, y mata o elimina esa glándula de cebo, secándola, y al mismo tiempo mata la bacteria. Y con mucho, mucho tiempo en adelante, también tiene un tercer efecto, que es que ayuda por ese calor que el colágeno se realinee, por lo tanto pone la pielcita un poquitito más estiradita. O sea que por un lado, seca la glándula de cebo, que es la causa del acné. Por otro lado, mata la bacteria, que es la que da la puso, de la que hay que realmente parar esa infección. Y tercero, ayuda un poquitito a la remodelación de la piel. O sea que entre el láser, la pastilla antibiótica, el tópico antibiótico y la crema de la noche, tenemos un tratamiento casi completo. Lo que me falta a esto, agregarle que la persona tome mucho agua, mucho líquido, y que coma una dieta que a mí me gusta. La de la dieta siempre es controversial, porque siempre va a encontrar un médico que le diga, coma lo que quiera, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo pienso que la dieta es muy importante, porque en mi experiencia personal de muchos años, he visto que gente que no come ni chocolate, ni chile, ni comidas fritas, como taquito, tostadita, enchiladita, carnita, fricofrito, hamburguesas, hot dog pizza, toda esa gente evoluciona mucho mejor, se cura más rápido y mejora todo el cuerpo. No solo la piel, sino el cuerpo se siente mejor, los adolescentes hacen mejor los deportes, mejor los ejercicios, se sienten más seguros, y aparte le cura más rápido el acné. Bueno, nosotros seguimos con más información sobre este tema, el acné. Si se quieren comunicar, lo pueden hacer a través del 323-221-1111, una de las líneas telefónicas de la Clínica Médica General, o a través de nuestro, también correo electrónico, contacto arroba hola doctor daniel punto com. Hola doctor daniel, presentado por Clínica Médica General, con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate, contacto arroba hola doctor daniel punto com. O visítanos en nuestro website, hola doctor daniel punto com. Tu pregunta nos interesa. Estás escuchando Hola Doctor Daniel. Y recuerde que... Sí, se puede con el Doctor Daniel, a través de la 1020, la radio que habla acá, informando con todo lo que tenga que ver hoy con el acné, pero siempre estamos dando información de medicina en general, y por supuesto todo sobre estética, con el Doctor Daniel Dunkelman. ¿Preparado para ir con la segunda pregunta? Para la final, para la final. Para la final. El ping pong primero fue la semifinal, y ahora la ganamos y vamos a la final. No está cansado. No, no está cansado. Muy bien. Vamos con la primera entonces. La dieta ayuda a tratar el acné, ¿verdadero o falso? Verdadero para mí, como dije antes, controversial, algunos científicos piensan que no se puede asegurar esto, pero para mí es fundamental, y yo apoyo no comer, como dije antes, ni chocolate, ni chile, ni comidas fritas. Muy bien. ¿Existen crema para quitar el acné? ¿Verdadero o falso? Verdadero, pero como dije antes, la crema sola no va a quitar ningún acné, por lo tanto tiene que ser parte del tratamiento completo. ¿El acné es más frecuente en niños que en niñas? ¿Verdadero o falso? Sí, es más frecuente en el hombre que en la mujer, siempre hablando de los adolescentes cuando comienza, porque está más relacionado a las hormonas masculinas, los andrógenos. ¿Es posible prever que un niño va a sufrir problemas de acné? ¿Verdadero o falso? Verdadero, porque realmente hay muchísimo componente familiar genético en el acné. Por lo tanto, gente que tiene en la familia acné tiene mayor predisposición. O sea que si uno sabe que la familia ha tenido acné, el padre y la madre y los abuelos, va a tener una enorme posibilidad de él también tener acné. Genético familiar es una gran parte de la causa del acné. ¿La relación sexual mejora el acné? ¿Verdadero o falso? Mejora muchas cosas, pero no el acné. Ah, ¿no? Yo sabía de esta hipótesis, ¿eh? Mucha gente dijo que... Yo sé. Porque en la adolescencia te dicen que, bueno, yo supongo que es una broma más que nada, tienen muchos granitos porque no ha pasado por esa experiencia y no tiene nada que ver. Claro, eso está relacionado al problema de la autoestima. Claro. Justamente, ¿no? Esa es una realidad. ¿Cómo empezó esto? Es de que la persona que tiene acné no se relaciona socialmente tanto como el que no tiene. Entonces, el que tiene acné no salía con chicas. Y de ahí vino el asunto de por no tener ese contacto con las niñas, le salió el acné. Pero es al revés. Es al revés. Totalmente. Aclarado el tema. Entonces, si salió airoso del ping pong de preguntas y respuestas. Gané la final entonces. doctor. Me alegro. Pasa la siguiente ronda en el próximo programa. A mí me gusta ganar así como le gusta a todos nuestros oyentes. Por eso van a escuchar a ver quién gana el DVD. Así que se viene, se viene. Así que no se vayan. Llamaste al 323-221-1111. Dejaste tus datos. Estás esperando a ser elegido. Hoy. Hoy. Puede ser tu día de suerte. Aquí te presentamos al ganador en Hola Doctor Daniel. Esto es Hola Doctor Daniel. Y recuerde que... Sí, se puede con el Doctor Daniel. Y sí, como dijo el doctor hace un ratito, llegó el momento del DVD player, que en este caso va a ser un MP3. MP3. MP3 player, sí. Qué sorpresa. Cambió un artículo. Sí, 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 sí. Viene muy bien el MP3 player, así que vamos a ver a quién se lo damos hoy. Ahí me están dando el nombre. Y le toca a Yolanda de Huntington Park. Yolanda de Huntington Park, ok. Yolanda es una de las oyentes que se ha comunicado en el programa anterior, dejó sus datos. Y bueno, es la ganadora del día de hoy del MP3 player. Así que ahí la estamos llamando, a ver si la tenemos en línea. Hola. Hola Yolanda, bienvenida al programa. Buenas tardes Doctor. Que ganaste el MP3. Felicitaciones Yolanda. Qué bueno que me gané algo. Te lo voy a regalar a mi hijo, que él fue el hijo que llamara. A propósito, doctor, una pregunta. Mi hijo tiene acné. Si no se trata el acné en la adolescencia, ¿es un mal que va a padecer mi hijo toda su vida? ¿O es un mal que va a desaparecer en un periodo? En general Yolanda, me encanta que me hagas la pregunta, se le va a ir disminuyendo cuando termina la adolescencia después de los 20 años, pero a veces no se va. El problema que hay es que si no se lo trata, como dije antes, le van a quedar marcas. Y si le quedan marcas es una pena. Por eso hay que tratarlo inmediatamente. Muchas gracias. Felicitaciones de nuevo, Yolanda. Chao, hasta luego. Bueno, perfecto, Yolanda. Saludos a tu hijo. Nosotros seguimos, por supuesto, con Hola, doctor Daniel. Y atención a todos aquellos que llamaron a la Clínica Médica General, quédense muy tranquilos porque siguen en carrera y por ahí la próxima le toca a ellos. Y si no es el MP3 player, puede ser el DVD player. No abandonamos a nadie. Todos quedan en el tren. Totalmente. Y bueno, como el caso de Yolanda, pueden también hacer justamente su consulta al doctor, que para eso lo tienen. Ah, sí, sí, es una muy buena idea. Cuando lo llamo para darle un premio, también pueden aprovechar para hacer la pregunta. Claro. Como Yolanda, que no perdió ni un segundo. No, no perdió, ni respiró y ya le hizo la pregunta. Así es. Seguimos con más en Hola, doctor Daniel. Estás escuchando Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Presentado por Clínica Médica General. Prevenir, curar y embellecer. Estamos en la última parte de Hola, doctor Daniel. Y recuerde que... Sí, se puede con el doctor Daniel. Y sí se puede tener los mejores consejos para pasar toda la semana, para saber de qué manera podemos mejorar nuestras vidas. ¿No, doctor? ¿Cuál es el consejito de la semana para estar sanito y bonito? Bueno, ahora va el consejito. Pero antes no nos olvidemos que el tratamiento láser para el acné es fundamental. Ok. Juntamente con lo que hablamos antes, que era la dieta, la cremita, las pastillitas, que habíamos hablado, y la cremita a la noche para sacar toda la piel muerta. Así que es muy importante. Y mucha agua. Y mucha agua. Y esa es la dietita que les dije. Y el láser, una vez por mes. Perfecto, entonces. ¿Con respecto al consejito? Sí, a ver cuál, doctor. Bueno, hoy pasa por la cabeza este consejo. Es muy importante ejercitar tu mente. Muy importante. Porque nuestro cerebro está cambiando constantemente. Y es posible ejercitarlo como ejercitamos los músculos de las manos o de las piernas o del cuerpo en general o de los pectorales para tener un mejor rendimiento intelectual y optimizar las capacidades del cerebro. Tenemos que utilizar como crucigramas, sudokus, laberintos. Podemos jugar a la memoria, juegos de memoria, jugando al ajedrez, juegos de estrategia, rompecabezas. Puedes ir aprendiendo un oficio, hacer arte manual o trabajar con las manos. Todo eso hace que se ejercite el cerebro. Cualquiera de estas actividades va a hacer que si uno lo hace en forma diaria, ese cerebro se mantiene activo. Por eso es tan importante en gente mayor. Por ejemplo, en todos nuestros sinios, en gente que está arriba de los 60 años, tiene que ejercitar todavía más que los jóvenes porque los jóvenes lo están ejercitando en la escuela, en los deportes, en tratar de socializar. Pero la persona mayor que ya deja de trabajar tiene que realmente hacer todos estos esfuerzos para que el cerebro se mantenga. Hasta cuando tenga 95 años, la persona que siga haciendo un crucigrama o leyendo o haciendo cualquier tipo de actividad, aunque sea manual, va a ejercitar el cerebro como se sacan los músculos en los bíceps, también en el cerebro. Muy bien. Nos vamos, doctor. Se acabó el programa. Así que, bye, bye. Hasta aquí, hasta aquí. La Clínica Médica General presentó Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Con el Dr. Daniel Dunkelman. Coconducción Betty Michelli. Idea y realización Betty Michelli y Javier Cortés. Esto fue Esto fue Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. ¡Suscríbete al canal!